Estoy en comunicación con mi amigo, el congresista de la República del Perú, el almirante José Cueto Acerbi, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. José, muchas gracias por tu amabilidad, por concederme esta entrevista. Me ha encantado, buenas noches Juan, gracias por la comunicación a tus órdenes. Me imagino que si tú o yo vamos a Estados Unidos, a Europa, y decimos que hay violaciones a los derechos humanos, que hay dictadura, nos deportan o por lo menos nos llaman desde el gobierno para que expliquemos las barbaridades que uno dice. ¿Cómo se puede entender que hay una autodenominada misión de solidaridad internacional de derechos humanos, no sé si el tríptulo es un poco más extenso, de argentinos que van y están diciendo esto, que hay represión, que la policía tortura? Mira Juan, realmente es inconcebible, ¿no? Y es indignante también que un grupo de extranjeros, independientemente de la nación de la cual vengan y en la cual seguramente los están de alguna manera solventando, que vengan acá a inmiscuirse y a decir mentiras sobre todo eso. Mentiras. Yo recién me he enterado, he estado en otras cosas, de que inclusive un par de congresistas han llevado un grupo de estos al Congreso, a conferencias. Es que realmente ya el amor por el país, lo poco que quedaba de algunos congresistas, ¿no? Un poco de sentido común, están siendo cada vez más encimismados, ellos, ¿no? En temas de su ideología y sobre todo maltratando a las fuerzas del orden. Para mí es indignante. Yo ya he hablado con algunas personalidades como para presionar acá a las relaciones exteriores, debería ya haberlos agarrado a estas personas y expulsadas del país, deportadas del país. O por lo menos que lo cite la justicia peruana y que explique si tiene pruebas y fundamentos de lo que dice. Porque si hubiese una dictadura, un genocidio, el primer lugar que estaría cerrado es el Congreso de la República. Tú eres congresista de la oposición y puedes hablar libremente. O sea, no es una dictadura. Incluso si uno va a un país donde hay una verdadera dictadura, no pueden decir lo que están diciendo ahora. Sí, ya quisiera que vayan pues a Cuba, ¿no? O a Nicaragua o a Venezuela a decir que están violando los derechos humanos. O que sí, efectivamente, hay hasta puertos. A ver, ¿por qué no van ahí? Porque son de la misma ideología. Este es gente que viene solamente a tratar de sembrar más odio, de crear, cometidas, esta narrativa para desestabilizar el gobierno. Yo no entiendo, no entiendo a nuestro gobierno, ¿no? A la señora Volvarte, a la ministra de Relaciones Exteriores o al mismo ministro de Defensa, que no sale al aire a responderles a esta persona. Se podría decir que el problema no es que los extranjeros se entrometan, sino que los peruanos no defiendan. No debemos permitir esto. No debemos permitir esto. No sé por dónde andan, pero algo vamos a hacer con esta gente. Incluso yo escuché parte de la conferencia, porque realmente escucharla toda es muy desagradable por las hartas de cosas que dicen. Dicen que hubo una manifestación al Congreso de la República y había muchos efectivos policiales, estaba vallado. Es lo que corresponde. O esta gente no conoce la historia hace unos años, incendiaron el Congreso de Guatemala. ¿Qué hay que permitir que los manifestantes entren al Congreso? O agredan. Agredieron al dominante Tubino, a Ricardo Burga, y así hay varios casos. ¿Tú crees, Juan, que no conocen? No conocen, por supuesto que conocen la historia, sino que vienen justamente a centrar este tipo de narrativas, de mentiras, para seguir envenenando la mente de la gente que no conoce realmente la historia o lo que está sucediendo. Y asusan de esta manera a la población. Hay que aclarar que este grupo no es mandado por el gobierno argentino. Porque, de hecho, el presidente argentino, en la cumbre de la CELAC, recibió a la canciller Ana Gervasi. O sea, ellos por ser argentinos no significa que son delegados del gobierno argentino. El gobierno argentino reconoce al gobierno constitucional de la señora Boluarte. Esto también es... Por eso te digo, pero igual, igual, Juan, no importa de dónde venga, te digo. En este caso son este grupo de argentinos que, en mi concepto, ya deberían haber sido deportados. O, por último, como tú dices, la policía los debería haber detenido por expresar este tipo de mentiras. José, te corrijo, no importa dónde vienen, porque lamentablemente duele. Hay una relación histórica entre Argentina y Perú, por San Martín, por Malvinas. Y esto causa un dolor, que argentinos se entrometan, digamos, en temas peruanos. O sea, es algo que realmente puede afectar a las relaciones históricas. No, yo no creo que lleguemos a ese extremo, Juan, porque sería como pensar de que hay ahorita, inclusive, congresistas de la nación. Hay una congresista, Marlon Palacio, que se ha ido de viaje. Dice que ella, de permiso, pero recibiendo su monumento, que hoy día hemos cuestionado eso, porque se ha ido a BF, invitada para unos foros, unas reuniones donde el tema es la dictadura peruana y la asesina de Vila Boluarte. Y lo ponen ahí. El mismo congresista suspendido por agredir al congresista burgo. El mismo Pasión Dávila que se ha ido a Argentina. Se ha ido a Argentina. O sea, yo no quisiera, y en eso sí quiero ser claro, generalizar cuando dicen los argentinos. No, no. Acá es un grupete de gente que no tiene ningún, ningún valor, para mí, del país que representan. Es un grupete de marxistas y comunistas que solamente están tratando de hacer daño. Y lo que más indigna es que, bueno, lo hicieran en su país, porque saben que ahí no van a tener repentejo. Se están paseando por otro país. La actualidad regional. Acá en Argentina hay casi un 50% de pobreza, que es lamentable. Acá hubo datos muy fuertes de unos muchachos que mataron a patadas a una persona. Una madre que junto a su pareja asesinó y torturó previamente a su hijito. Y esta gente no se expresó. O sea, ni siquiera son representativos en el país donde están. Esto no se entiende. Es que cuando la ideología te carcome el cerebro, estas cosas pasan a un segundo plano para ellos. Acá estamos mal. Y esto es un tema, como tú bien has dicho, regional. Esto no es de ahora. Esto viene siendo esparcido desde el Foro de Sao Paulo, creado por hoy nuevamente Lula en Brasil, ¿no? Con Chávez, con Maduro, con Cuba a la cabeza. Y un eje nefasto para la región. El terrorista Petro. Porque hay que decir las cosas como son. El terrorista Petro. Que espero mañana nosotros en la comisión vamos a pedir ya que se declare persona non grata. Se retira al embajador de Colombia acá en el Perú y se llame al embajador de Perú. Que espero que este ejecutivo de ahí empiece a tomar acción. Los están dejando. Igual hay que entender, José. Petro, un terrorista que por go condena, lógicamente le tiene odio a la policía. Él dijo que la policía... Obviamente. Obviamente. Pero ¿qué puedes esperar de un terrorista? Es como si acá algún día, por lo menos ahí en ese sentido, Dios nos ha librado de que siga vivo este miserable alma de Guzmán. Pero esponte que mañana... Igual hay otro terrorista que va a salir este año, Pola y Campos. Que también hay que advertir. No este año. No este año, como dicen. Un poco más adelante. Pero igual. Esponte que salga, postule la gente de acá, que tal vez no tiene memoria, y aparezca un día, pues, de presidente Pola y Campos. Es lo mismo que Petro. Terrorista, sentenciado, años, sale. Y obviamente va a tratar de llevar a cabo en los últimos tramos de su vida, de repente, unas trasnochadas ideas del comunismo que no funcionan en ningún lugar del mundo. Pero sin embargo siguen con ese retraso mental. Incluso hay un libro... Ese es Petro. Petro no es otra cosa que es terrorista. ...los que nos están escuchando, que habla sobre las muertes del comunismo. El libro negro del comunismo. Bueno, sí, he visto el libro. No lo he terminado de leer, estaba leyendo. Pero efectivamente, mira, el comunismo nunca ha existido. Nunca. Es una idea, es una ideología puesta ahí, pero que no existe en ningún orden. El comunismo es un ideal que nunca se ha llegado. Porque en el camino socialismo puede ser uno de los caminos, pero no hay. Ni en China, ni en Rusia, en ningún lado ha habido comunismo. Todos, todos, China, todos son capitalistas. O un comunismo capitalista, como le quieran. Entonces, tienen algunos matices. Un comunismo. ¿Has visto algún comunista realmente, que ponga en práctica lo que se supone el comunismo busca? ¿Dónde? Si lo único que hacen es generar más pobreza para que ellos, la élite, que son los que se autoproclaman como el pueblo es lo que quiere, se vuelvan, pues, peor que capitalistas, ¿no? Una dictadura total para ellos usar los recursos, la pobreza como una herramienta para que puedan ellos vivir. Y ahí tienes, ahí tienes, todos los hijos, todas las familias de estos llamados, de estas dictaduras comunistas, los Chávez, la familia de Chávez, de Ortega, de Maduro, todos, sin excepción de un mismo Evo Morales, todos. Grandes millonarios, por todos lados, llenos de villanos. Por el mismo la familia de Castillo, se dice que está teniendo un buen exilio en México. También, también, no se deja, no se excluye, solo que este era un poco más, este, más tonto, inclusive, para hacer sus cosas, ¿no? Está preso, y así debe quedarse, y que se quede ahí por todos los años. Porque, de última, en el Perú, al haber democracia, las familias de Castillo podrían estar tranquilamente en Choti, no iban a ser proseguidos. No tenían necesidad de un exilio dorado. Y, 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 y falta, o sea, capturar a mucha más gente relacionada a este delincuente, ¿no? José, te quiero hacer la última pregunta, tú, que eres estudioso y protagonista de los, de las últimas décadas del Perú. Hay algo que, por ahí, muchos peruanos se olvidan, como tú dices. Por ahí, el problema de los peruanos, al igual que muchos sudamericanos, es la poca memoria. En el año 83, hace 40 años, cuatro décadas, el 3 de abril, se desarrolló la matanza de Lucanamarca, en Ayacucho, donde Sendero Luminoso, hachazos, mató a 69 campesinos, entre ellos, niños, ¿qué nos puedes decir de esto? Porque es importante que el peruano vea que estas épocas se han superado y no hay que volverlas a repetir. ¿Qué nos puedes decir de, de esta, de este ataque siniestro, perverso, que hizo el terrorismo hace 40 años en Ayacucho? Mira, esa es parte de la historia del país, y como ese caso, muchos otros más, donde Sendero Luminoso, el terrorismo, ¿no? Estaba sembrando justamente el terror y el miedo por las diferentes zonas del país, básicamente iniciada en Ayacucho, y de ahí se ha ido expandiendo. Esa es la historia que se ha encargado, después del año 2000, cuando se le venció finalmente al terrorismo militarmente. Esa es parte de la historia, que se han encargado de una batalla hoy cultural, pero que ha sido una guerra cultural que ellos han ido ganando, hablo de los marxistas, los comunistas, los neacomunistas, como la quieras llamar. Se han ido ocupando de dos grandes áreas, cultural y educación, para justamente ir desapareciendo esto, e ir volteando la tortilla, como decimos acá, para que se vea a las fuerzas del orden, como los terroristas de Estado, todos los días lo paran diciendo, y ya no se vea al terrorismo, que fue lo que trató de destruir nuestro país. Incluso usted en otros países, por suerte ustedes los peruanos dicen terrorismo, en otros países como Argentina, Colombia dicen guerrilla, subversión, tratan de edulcorar el término terrorismo, el terrorismo es terrorismo, no hay sinónimos. El terrorismo es una consecuencia de cualquier aparato subversivo que está encargado de llevar acciones terroristas, por lo tanto, las personas que las realizan son terroristas. Si bien es cierto, tú no los puedes catalogar a tal o cual persona hasta que no lo capturas, no le demuestras que ha sido partícipe de estos actos de terror, y por lo tanto, se les encierra como terroristas. Es verdad, podrán decir que no, que la ley está hecha más, siempre lo que yo digo personalmente, que las leyes están hechas más para el lado del incondicional que para el lado de los que se supone que estamos del lado de la ley, de la Constitución y todo lo demás, pero acá las leyes, las nuestras, a veces uno piensa que están más hechas para ellos que para nosotros. Pero eso es, hoy hemos tenido en un país actos de terrorismo por casi todas. El asesinato de los policías hace unos días nomás. Eso es terrorismo puro y duro. Mira, y ahí hay que decir lo que más me indigna, porque no es solamente este grupete de argentinos que venía a decir que había masajes y todo lo demás. Hasta ahora la Fiscalía no termina de investigar, ellos ya sacaron su conclusión. Porque vienen a priori para decir esas cosas. Para eso vienen, para ayudar justamente a esta narrativa de los terroristas. tú no puedes permitir que en esta situación en la que estamos tratando de evitar los policías del Congreso que vuelva a resurgir todo este andanar de sendero que ya no está usando solamente las armas. Y yo sigo pensando que todavía lo está haciendo y ahí está lo que ha pasado el día sábado en el plan, sino que también han usado una herramienta que es mucho más poderosa que han seguido los lineamientos de Gramsci y de Italia. Ir topando la mente, ir metiéndose en todos estos, en todas estas partes de la sociedad, llámese la parte cultural como la parte... Recordemos... Para ir generando esta narrativa. Recordemos que el gobierno de Perú Libre que actualmente gobierna porque la señora Boluerte fue elegida por Perú Libre a través del Ministerio de Cultura de la República del Perú. Hicieron un documental de Hugo Blanco. Hugo Blanco era un destriquero subversivo, terrorista, como quieras llamarlo. Sí, con plata del Estado. Cuando quisimos apoyar a un grupo de peruanos que querían hacer la contraparte, no de Hugo Blanco, sino del trabajo que había hecho la DINOES, la gente, los grupos operativos, yo he visto el cortometraje muy bien hecho para que la gente sepa en lo que es trabajar y luchar en los diferentes ámbitos contra el terrorismo. No les dieron ni un solo. Pero a lo de Hugo Blanco, ay, sí le dieron de todo, que había ganado un premio y quienes decidieron eso eran tres caviares. y la señora que hoy gobierna el Perú fue cómplice de todo esto, que tampoco se victimice. Por supuesto. Ella fue una asusadora y ahora se le dio vuelta y no está actuando en lo que a mí más me preocupa porque ella está para actuar y no está haciendo, o sea, le está dando la razón a toda la gente que sigue pensando que ella es más de lo mismo que Pedro Castillo. Si ella no actúa o no se siente capaz, debería dar un paso al costado de irse. ¿Se asuma el comando William? Deberá asumir el presidente del Congreso que lo tenga de acuerdo a la Constitución. Muchísimas gracias. Que viva el Perú. Que viva el Perú, Juan, muchas gracias por tu llamada. Que viva el Perú y la hermandad Perú-Argentina pese a alguna gente que se entromete. Que es un grupete, no es el pueblo argentino.